Una vez y no... ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¿Cómo? No, 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 no. Pero no íbamos bárbaros con el programa. Ayudamos a Miguel, le conseguimos laburo. Y ahora tiramos todo a la basura por el... Malos Pensamientos presenta... El Chiste del Miércoles. ¡Hola, familia de los chistes! ¿Cómo están? Vamos todavía. ¡Hola! ¿Me escuchan? No. ¿Cómo no? Si yo estoy escuchando que ustedes me están escuchando. Sí. ¡Hola, familia de los chistes! ¿Quieren chistes? ¡Chau! ¡Sí, sí! ¡Queremos chistes! ¡Boludo! ¿Se dan cuenta que soy yo? ¿Eh? ¿Qué mirá? ¡Boludo! ¡Hola! ¡Hola! Escuchen este, porque es el primer chiste. Y si les gusta, voy a hacer 500 más. ¡Vamos todavía! Hoy hasta los 500 no paro. Señora, señora, tengo la obligación de decirle... Atención. ...que su hija tiene trazas de heroína. Bueno, desde niña siempre ha sido muy valiente. ¡En la orina, señora! ¡En la orina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Se pensó la madre que era una heroína, que era valiente. ¡No! ¡Sí! ¡En la orina, señora! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál es tu posición favorita en la cama? En... cerca de la pared, para poder usar mi teléfono mientras se está cargando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, soy el hermano de Carlos. ¿Cuál Carlos? Mi hermano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señora, señora! ¡Me da mil pesos para comer! ¡Me da mil pesos para comer, señora! ¡Eh! ¡Tanto! ¿Y por qué tengo que comer mal? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señora! Hace cuatro días que no pruebo bocado. ¿Me puede ayudar? ¡No! ¡Ayúdeme usted a mí! Cuénteme cómo hace que tengo un casamiento el sábado y no me entra el vestido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Saben? No sé qué harían sin mí en esta... No sé qué harían sin mí en esta empresa. Bueno, probaremos a ver cómo nos sale. Está despedido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dios, Dios, ¿me estás escuchando? Dime, Noé. ¿Has creado la tierra? Claro, sí. ¿Con todos sus árboles, montañas y ríos? Sí, por supuesto. Y tengo que construir yo el maldito barco. Olé, olé. Bienvenidos al examen de jardinería. Saquen una hoja, saquen dos hojas, saquen tres hojas. ¿Cómo? El examen de jardinería. Hola, Shakira. ¿Comemos? No, gracias, ya piqué. Chao. ¿Qué le dijo un... ¿Qué le dijo un pelo ladrón a otro? ¿Qué le dijo un pelo ladrón a otro? No sé. Rajemos que viene la cana. Anda, joder. Che, ¿es cierto que sos fanático de la computación? Más o menos. Anda, joder. ¡Va a laburar! ¡Va a laburar, atorrante! ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda y te dejas de joder? Ayer... Ayer la tía hizo una comida que nos cayó mal a todos. ¿Eh? ¿Tenía algún mal estado? No. La vieja tropezó y nos tiró la olla con el guiso encima. ¿Nos vamos? Mi padre cuando trabaja... Deja a todos con la boca abierta. ¿A qué se dedica? De dentista. Me gustaría volver a los 70. Pero si naciste en el 85... ¿Cómo? Te hablaba de los kilos. Soy el genio de la lámpara. Pídeme un deseo. Quiero bajar 15 kilos de golpe. Y el genio le cortó la dos gamba. ¿Qué? Emergencias, dígame. Emergencias, emergencias, dígame. Necesitamos ayuda. Nos hemos perdido en la montaña. ¿Latitud? Bien, bastante animados, pero vengan, por favor. ¿Nos vamos? Hola, hoy fue mi primer día en el gimnasio y tengo algunas dudas. Ok, pregúntalo que querés, que nosotros te ayudamos. ¿Cómo hago para darme de baja? ¿Cómo? ¿Nos vamos? Bueno, me voy, me voy. ¿Qué rompe? Me loco, me voy. El médico le dice al paciente. Señor, quiero contarle que usted tiene todos sus espermatozoides muertos. Ah, entonces soy un cementerio. Encima de estéril, pelotudo. Chau. Andale. Chau. 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 No, ¿Entendieron? ¡Franquitario! ¡Vieron el misterio! ¡Rosé se viene! ¡J.C! ¡Once!